Bienvenido al episodio 222 del Mastermind Podcast Challenge con tu host, Derek Israel. Y hoy, my friend, vengo a hablarte de un principio, el principio de la prosperidad. Y este episodio llevo meditándolo bastante, inclusive lo medité bastante en mi retiro espiritual que hice hace algunos días. Y recuerdo que en un semi-retiro espiritual que yo tuve hace seis meses atrás, yo descubrí el principio de la innovación, que lo discutí aquí en un episodio con ustedes. Es uno de los episodios más críticos para innovar en tu carrera, en tu trabajo, en tu vida, en tus técnicas espirituales, en everything, que puedes escuchar. Así que si no lo has escuchado, luego de este episodio te recomiendo que busques el principio de la innovación. Ese episodio es tremendo. Y lo discutí en aquel momento. Hoy te traigo este otro principio que lo asemejo bastante con el principio de la innovación. Porque el principio de la innovación lo que te dice es, ¿ok? Que para tú crecer en la vida, para tú desempeñarte, para tú desarrollarte, ¿ok? Para tú poder desenvolverte, tienes que continuar y eternamente innovar tus procesos, tus sistemas, tu vida, todo. Si no vas a decaer, vas, no vas a poder lograr el éxito que tú tanto anhelas. La innovación es el camino hacia el éxito absoluto. Innovación tras innovación tras innovación tras innovación. Todos los días representa un llamado, una urgencia a innovar, ¿ok? Ese es el principio, es algo que pulsa, es algo que acapara todo. You see, acapara el día a día. Al igual que quieres respirar, así debes querer innovar algo en tu vida. Mejorar un sistema, un proceso, hacerlo diferente, hacerlo nuevo, hacerlo novedoso. Para que siempre te puedan mantener en el éxito. Bien, ese es el principio de la innovación. ¿Cuál es el principio de la prosperidad? Bueno, este es el principio de que tú no mereces, my friend. Disculpa, me llegó un hipo. Tú no mereces, my friend, carencia en tu vida. Tú no mereces eso. Tú no mereces pasar pobreza. Tú no mereces pasar hambre. Tú no mereces pasar limitaciones. Tú mereces en tu vida prosperidad, abundancia, gozo, riqueza, totalidad. Eso es lo que Dios quiere. O sea, cuando nosotros leemos la Biblia, por ejemplo, Yahvé. ¿Qué quiere para el hombre? Riqueza, abundancia, que siempre Yahvé le prometía a sus profetas o al pueblo de Israel a cambio de los sacrificios que hicieran por él. Le prometía, te voy a dar tantas tierras, tantas vacas, tantas ovejas, te voy a dar tanto oro, te voy a dar reproducción, descendencia. Te voy a dar la corona aquí, que significa siempre generatividad, abundancia, riqueza, ¿ok? So, ese es el trueque que hemos visto, no solamente en el cristianismo, sino en el hinduismo. Lo vemos también en el Corán. Ese sentido del trueque, de la abundancia, de la prosperidad, hacia el hombre que respete a Dios. El hombre o la mujer que respeta a Dios. Ese principio yo no creo que sea un principio que ya no aplique hoy. Yo pienso que es un principio universal. Pienso que nadie merece carencia. Y que todos, incluyéndote a ti y a mí, todos, tenemos inherentemente en nuestro substrato, en lo más profundo de nuestro ser, el potencial de abundar nuestra vida, literalmente rellenarlo de prosperidad, abundarlo, my friend, cargarlo, comenzar a generar, a edificar abundancia. Es algo, es una oportunidad. Es algo que se nos da a todos por igual. No todos lo hacen, porque no todos se aplican a lo que en alquimia se llamaría el gran trabajo. The great work. Ese proceso espiritual de ir transmutando tu espíritu, transformando tu alma hacia un ser cada vez más refinado. Y con ese refinamiento así acorde, se va generando la abundancia y la riqueza en la vida de la persona. Porque la vida siempre es un reflejo del espíritu. Es una proyección del sujeto espiritual que está creando su realidad. Porque tú como sujeto espiritual estás creando tu realidad en este momento. Tú estás creando todo. Tú le estás dando sentido a todo. Tú estás conjugando todo. Tú estás sirviendo como un impulso generativo a este momento presente. Si tu conciencia no existiera, no existiera el momento presente. Existiera otra cosa, pero no el momento presente. Porque el momento presente, como tú lo defines, como tú lo entiendes, como tú lo sabes, como tú lo experimentas. Y solo tú, si deja de existir, deja de haber. Entonces, tú no te mereces vivir en carencia ni en pobreza. No mereces que eso sea lo que contamine tu momento presente. Déjale eso a los que no hacen The Great Work. El camino espiritual de refinar su espíritu acorde a la realidad que desean. Tú puedes comenzar a interpretar tu vida como un llamado a prosperidad. Literalmente, como te sugerí, que empezara a ver cada día como una oportunidad de innovar, de crear algo nuevo, de ser un líder e impulsar un nuevo movimiento. Pues así mismo, quiero que comiences a ver tu día a día, tu vida diaria, como una oportunidad más de sembrar para cosechar en abundancia. Deja de estar ya pensando en cosechar migajas. Ni siquiera a Dios le gustan las migajas. Volvemos, en la Biblia, Dios pide sacrificios fuertes y grandes, pero da recompensas grandes. Este es un principio desde siempre. Tú no tienes que conformarte con menos. Tú puedes vivir generando, generando más. Y esto no quiere decir que seas codicioso, ni que hagas daño, ni que seas envidioso, ni que lo hagas por medios que puedan comprometer la paz de otros. Para nada, esto tú lo puedes alcanzar usando tu pasión, tu motivación, tu liderazgo, tu visión de mundo, tus valores más profundos. Lo puedes crear sirviendo bien a la humanidad. Sin embargo, no servir por meramente dar, sino también dar y aprender a recibir. Porque cuando hablamos de prosperidad, el ciclo es bidireccional. Se da mucho, el próspero da mucho a las personas, brinda conocimiento, dinero, ideas, tiempo, favores, energía, brinda, 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 da, 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 da. Pero el próspero y el abundante y el que encarna el principio de la prosperidad también está preparado para recibir. Y esto es importante porque muchos de nosotros estamos bien acostumbrados a dar y no hemos aprendido a recibir. Y hay que sentarnos a meditar tranquilamente en ese proceso de recepción, que es bien femenino. Es un proceso femenino. Así que a los hombres se les hace un poco más difícil que a las mujeres entrar en el proceso de recepción. Yo he tenido que pasar por él y transforma mi alma cada vez que me abro más a recibir. Pero hay muchas mujeres que conozco que también me han dicho, eres, tengo problemas a recibir. O sea, no, se me hace difícil hasta que me paguen. Se me hace difícil aceptar un favor. Que me den algo se me hace difícil. Como que yo quiero siempre dar, pero difícil recibir. Bueno, pues es que tienes entonces una parte de tu ciclo de prosperidad entonces comprometido. Que es normal. Hay personas, maybe, que son todo lo contrario. Que el ciclo de prosperidad tienen que darlo en el dar. Tienen que arreglarlo, discúlpame, en el dar. Y no tanto en el recibir. Porque tal vez son personas que reciben todo el tiempo y les encanta. Y les fascina que la gente les dé, les dé, les brinde, les brinde. Pero nunca dan nada a cambio. Nunca dan dinero al deambulante. Nunca dan nada gratis. Nunca comparten conocimiento. Nunca dan un consejo. Nunca atienden genuinamente a alguien. Nunca ayudan incondicionalmente. Nunca dan, 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 dan. Que es la parte esencial del ciclo de la prosperidad. Es bidireccional. Todo el tiempo es un círculo. Quiero que visualices el ciclo de la prosperidad como un círculo que está dando vueltas. Y si tú dejas que dé vueltas, no vas a ser próspero. No vas a generar. Y con esta palabra generar prosperidad, yo quiero que te imagines todo en tu vida. Estoy hablando de generar prosperidad económica, prosperidad en tus relaciones, prosperidad espiritual, prosperidad en tu trabajo, prosperidad en tu arte, prosperidad en tu físico, en tu salud, en tu fe, en tu mente, en tu cerebro, prosperidad en todos los ciclos, en todas las áreas, en todas las dimensiones de tu vida. Este círculo de la prosperidad está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y a mayor vueltas de, con mayor intensidad, más próspero te vuelve y más te compasiona el dar y el más te apasiona el brindar. Y a la misma vez más contundente y firme te sientes para recibir, porque te sientes merecedor de recibir y este proceso es divino. El principio de la prosperidad es un círculo, my friend. Es un círculo que está dando vueltas. Y está pulsando en todo momento presente en tu día. Ok, yo creo que está cayendo un sendo aguacero de la nada en mi campito en Yauco. Así que vamos a disfrutar esta lluvia inesperada que nos está acompañando en el episodio de hoy. El ser humano tiende a pensar en carencia y en abundancia. Eso es importante que lo sepas. Y cuando piensas en carencia o en abundancia siempre piensas en el yo. Te quedas atascado en el ego en vez de trascender. Al todo. El todo es prosperidad. Es abundancia absoluta. Es total. Cuando estás desde el yo. Desde el yo acá finito. No infinito. Como si estuvieras desde el todo. Cuando estás desde el ego. Desde tu identidad. Ahí sí hay carencia. Hay limitación. Y eso atrasa el movimiento del círculo. Porque entonces empiezas a jugar para maybe no brindar. Pero si no quitar, robar, manipular. Y quieres recibir y no dar en un cambio equivalente. Y eso es desde tu ego. Pero cuando vas superando tu ego. Alcanzando una conexión profunda con Dios en el momento presente. Lo único que vas a interpretar y a ver y analizar es prosperidad. Porque te vas a dar cuenta que es lo único que existe en el nivel macro. Pero a modo universal todo es próspero. No hay carencia. Todo es balance. Al universo no le interesa si tú consideras que aquí hay menos recursos o allá hay más recursos. En el universo tiene todo lo que necesita. El universo tiene el balance perfecto para ser un sistema que se consume, se alimenta y se sostiene a sí mismo. Sobre todo está en perfecto balance próspero y armonioso y abundante con lo que tiene. Y cuando tú interpretes tu vida desde el todo en vez de tu ego. Vas a encarnar ese principio de prosperidad. Y luego tu pequeño y diminuto ego va a generar más abundancia también. Porque semejante atrae semejante. Y si para eso recuerda el episodio de semejante atrae semejante. Un episodio crítico del Mastermind Podcast Challenge. Si no lo has buscado, búscalo en YouTube, SoundCloud o Facebook. Cuando te conectas al principio de la prosperidad. Y lo encarnas en tu día a día. Comienzas a generar prosperidad en tu vida real. En tu vida material. Por decirlo así. Real, material. Son términos vagos y difusos para hablar de esta vida. Porque es mucho más allá. Pero para que nos podamos entender. Es bien importante este episodio. Es bien importante y es bien espiritual. Y esto tienes que meditarlo. Tienes que meditar en tu próxima sección. Cuando te sientes a meditar. Hacer yoga. Hacer kundalini. Hacer shamanic reading. Todas las técnicas que he discutido aquí en el Mastermind Podcast Challenge. 365 días. 365 podcasts. Medita sobre este principio de la prosperidad. Y cómo impacta tu vida. Para que generes más abundancia. Tú no mereces carencia. Tú no mereces pobreza. Tú no mereces disminución. Tú no mereces minúsculo. En tu vida. Tú mereces. Cap locks, my friend. Tú mereces todo mayúsculo. Tú mereces grandeza. Pensar de otra manera es pensar alejado de Dios. Es pensar hacia la muerte que hacia la vida. Porque la vida se trata de prosperar. Cuando se deja de prosperar se empieza a morir. Ese es el principio de la prosperidad. Y recuerda que es un círculo. Una parte el dar. Pero otra igual de importante el aprender a recibir. Así que ya tienes asignación para tu próxima meditación. Comparte este episodio en tu Facebook. ¿Ok? O copia el link y envíaselo a alguien. Que tú sepas. A una sola persona tal vez, my friend. No tiene que ser a mil. Con una sola persona que tú le envíes. Le digas, brother, si te le escuchas esto. Yo soy feliz. Créeme que eso ayuda a impactar más vidas. Si estás escuchando esto desde Facebook, my friend. Te lo he advertido en varias ocasiones y todavía no lo has hecho. Suscríbete a mi canal de YouTube. Para que puedas ver todos mis videos. En Facebook no te llegan todos mis videos. Y por último, my friend. Ah, by the way. Y me encuentro en YouTube como Derek Israel. Así mismo. Simplemente vas a YouTube, buscas Derek Israel y me encuentras. Y por último, te voy a dejar el link del libro La Ciencia de Hacerte Rico. Un libro que he recomendado bastantes veces. Y lo voy a seguir recomendando porque te enseña el principio de la prosperidad. Profundiza mucho en este tema. So, my friend. Recuerda que tienes que meterla a la lectura si quieres crecer. So, te voy a dejar el link de ese libro para que lo compres súper económico. Está en Amazon. Que disfruten la lectura. Que aprendan mucho más. Nos vemos en la próxima.